No, no, un medio de no sé qué número es... 10. Vale, pero yo te digo cuál es la mitad, dime tú cuál es el número. Entonces, ¿qué número pongo aquí? No, un medio de no sé qué número es 10, ¿qué número es? 20. Es que antes hemos calculado este número. Y ahora lo estamos haciendo al revés. Un medio de 20 es 10. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago? Si no me dan esto, ¿qué operación hago? Si no lo veo. Le doy la vuelta. Dale la vuelta. Claro. Ahí está, 20. Por lo que ha dicho Andrea, 20. Pero claro, aquí es muy fácil de ver. Pero si yo te pongo 2 tercios de no sé qué número, 20... 20 entre 2, 10 por 3. Con esto tiene la gente muchos problemas. Muchos problemas. ¿Cuál es la regla? Darle la vuelta. Si quieres calcular el número de en medio, le das la vuelta. Y ahora vamos a la parte que más me gusta a mí. ¿Por qué? Vamos a la parte.